Roberto y Sergio, los hermanos Sascanelli también estuvieron presentes en este último almuerzo empresarial del año en el Instituto de Reproducción Animal Córdoba, dialogábamos con ellos y esto nos decían. Gracias por la invitación, la verdad que siempre nos sentimos gustos en estos eventos que organizan ustedes. Y más de todo uno se lleva un panorama de la actualidad, que no es poco, saber cómo encarar un 2018 que seguramente se mejore el tema del clima y algunas cuestiones políticas también. Así que en la industria agropecuaria venimos cerrando un buen año, la verdad que Sascanelli ha superado las expectativas y hemos tenido un buen año. Y bueno, como siempre decimos, saludamos a todos nuestros clientes, amigos, proveedores y compañeros que nos han acompañado en estos 50 y pico de años que tiene la empresa Sascanelli. Y bueno, esperemos que el año 2018 nos acompañe con el tiempo, buena cosecha y saludos para todos. En la ganadería que venimos participando ya desde el 2009 y en la parte agropecuaria y en la cosecha, la verdad que este año hemos cerrado con mixer y tolva, muy muy buen año. Así que apuntamos ya con la tolva de 33 toneladas que ya se acompaña en las partes de producciones donde había muchas aguas, no es cierto, donde los terrenos no eran muy apropiados. Ha tenido mucha aceptación, así que desde 14 toneladas y 33 toneladas, toda la línea nueva del modelo que es Magno, no es cierto. Así que, bueno, como te dije recién, esperemos que nos acompañe el clima para tener un buen 2018 y seguir teniendo todas las posibilidades de las entregas del año próximo. Roberto, en cuanto a sembradoras, vienen trabajando y muy fuerte usted en distintos modelos. Bueno, sí, siempre estamos completando nuestra línea de modelos, hoy la paleta de modelos es muy grande, las variaciones de distancia, hay gente que siembra a muy muchas medidas distintas, entonces, bueno, siempre vamos tratando de ir adaptando nuestras medidas para poder tener combinaciones, no es cierto, 70, 35 o las multipropósitos para sembrar 52 y 26 o también las máquinas para granos finos, no es cierto, que después se utilizan para sembrar sojas más cerca, bueno, hoy hay un... Realmente no se puede decir cuál es la medida que la gente realmente quiere porque según los terrenos, según los lugares, según las zonas, se utilizan, se acercan o se alejan medidas de siembra y bueno, en eso es lo que se sigue trabajando, no es cierto, y siempre trabajando con agricultura de precisión, con siembras variables, no es cierto, y las dosificaciones neumáticas de semillas, bueno, siempre teniendo todos los adelantos de técnicos que vayan apareciendo, a Canely los va incorporando a sus productos. Darles un buen cariño y a todos, principalmente a nuestros colaboradores, a nuestras empresas, que son los que hacen de que a Canely hoy sea lo que es a Canely, no es cierto, a Canely es un nombre, pero atrás de ese nombre hay 150 personas que están trabajando día a día y no es cierto, buscando soluciones y tratar de que nuestros productos tengan la mejor calidad y la mejor presencia, que es una de las cosas que hemos trabajado estos últimos años, no es cierto, en los cambios de logo y cambios de marketing de a Canely, lo cual nos ha permitido poder hoy decir que a Canely está presente en todas las provincias de toda la Argentina y también, no es cierto, países limítrofe y no es cierto, y países de Europa o Australia, no es cierto. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros clientes que también hacen de que nuestra empresa siga subsistiendo y esperemos que todos tengamos un buen 2018.